Música Cuando el partido ya me lleve, no quiero canto de nadie Solo me metes cantando, la canción que más me agrade Que el mundo lleve desde dentro, venido con buena sangre Música Este mundo es muy chiquito, y yo lo anduve rodando Por eso quiero que lleven, con una banda tocando Cante y no llore el muchacho, que yo no voy a estar gozando Música Y si al correr de los años, mi tumba está abandonada Música Y aquella cruz de madera, ya la encuentran destrozada Remarque las piscinares, y aquella cruz olvidada Pongen la tierra y olviden, que el Perú es la cruzada Música A los sinceros amigos, bendiciones de mi madre Música Adiós tan lindas mujeres, adiós hermosos lugares Adiós y brindan señores, ya que llegaron Música Y si al correr de los años, mi tumba está abandonada Música Y aquella cruz de madera, ya la encuentran destrozada Remarque las iniciales, y aquella cruz olvidada Pongen la tierra y olviden, que el memoria ya no es nada Música Música